Vive Radio. Son las dos de la tarde. Vive Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Actualidad local y provincial en Vive Burgos en esta tarde de miércoles 24 de enero. El Ayuntamiento eliminará los consorcios y absorberá los 180 millones de deuda que arrastran. Así lo ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno, André Ballesteros, después de que el diario de Burgos avanzase un acuerdo entre el Partido Popular y Vox con el Grupo Municipal Socialista. Ballesteros ha señalado que no está aún cerrado quien gestionará los activos de los consorcios, pero sí que llevan semanas trasladando la posibilidad de extinguirlos. La posibilidad de que se extinguieran estos consorcios como tal y que la deuda concreta del tramo A, porque el tramo B de esa deuda ya lo absorbe el Ayuntamiento, pase a tramo B, sobre todo para que baje del 5% al 2,5% y sea más sostenible también el devolver esa financiación económica, con lo cual está todavía en desarrollo. Los millones de euros de deuda que restan serán abrazados por la sociedad Promueve y llevarán a cabo una refinanciación que ya ha comenzado a través de las conversaciones con diferentes entidades bancarias. Por su parte, el Partido Socialista ha asegurado que fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de acabar con los consorcios. Que promueve ese cargo de la estructura necesaria para poner objetivos y cumplirlos. Que es más polígono industrial, más industria en Burgos, las ventas de lo que ya hay y la generación del CAE, la generación de más suelo industrial, porque la genética de Burgos es la industria y hacia ahí tiene que apuntar sus políticas. De esta forma, los dos consorcios, el de la variante ferroviaria y el de Villalonqueja, serán historia en un futuro próximo tras 20 años en debida del primero y 26 del segundo. El Ayuntamiento de Burgos contratará tres auxiliares y un técnico de turismo a través de la convocatoria del Plan de Empleo Jovel que impulsa la Junta de Castilla y León. Los contratos podrán obtener los fondos autonómicos o no, pero de esta manera, el Ayuntamiento da el primer paso para comenzar las contrataciones en marzo de este año y por un periodo máximo de 12 meses. La posibilidad de que este Ayuntamiento concurra a esos fondos para poder optar a la contratación de cuatro jóvenes, durante un año, pues son un técnico medio de turismo y tres auxiliares administrativos, que en este caso, bueno, pues se conocen las carencias que tenemos en este Ayuntamiento de Burgos con respecto a los auxiliares administrativos y se va a solicitar una contratación de auxiliar administrativo para sanidad y medio ambiente, otra para servicios sociales y otra para el área de persona. La portavoz también ha anunciado que el pregonero de carnaval será Cristino Díez. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha firmado un convenio entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de una importante obra de 10,4 millones de euros de abastecimiento de agua a nueve localidades y 15 núcleos de población para la primavera de 2026. La Sociedad Municipal de Aguas, a través del Depósito de Cortes, será quien preste el servicio. Es una importante obra que va a llevar calidad y cantidad de agua con estabilidad de suministro, con tranquilidad, a estos municipios del Alfoz Sur. 13.500 habitantes, pero que tienen exactamente el mismo derecho que cualquiera a tener los mejores servicios. Hoy ha comenzado la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, que se celebrará hasta el día 28 en IFEMA, en Madrid. Se espera potenciar la promoción turística de la provincia y superar en esta edición el récord de asistencia de 220.000 personas. Burgos presentará la Ruta del Renacimiento, marcada en su proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Escuchamos a Fernando de la Varga y Carlos Gallo del Ayuntamiento de la Capital y Sodebur, respectivamente. Sobre todo vamos a demostrar que Burgos ya es una ciudad que viene con mucho trabajo hecho, con deberes muy bien preparados, y que vamos a salir realmente, como se diría en el argot automovilístico, como un Fórmula 1 por ello. Realmente ahora Burgos, gracias a ese patrimonio natural, arquitectónico, ese patrimonio inmaterial, la verdad que podemos disfrutar a lo largo y ancho de una provincia repleta de activos. Una punta más en Página Deportiva. La Fundación Caja de Burgos y el Club San Pablo han firmado hoy el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, renovándolo de cara a 2024, y esto permitirá dar impulso a valores como la cantera, la salud y el ocio. Con esto cerramos a la actualidad local, se quedan con la regional. Viverradio, servicios informativos con María Cristóbal. Cruce de reproches en el panorama nacional después del acuerdo de PSOE con los independentistas, que según los socialistas mantiene la línea roja sobre el terrorismo, pero que sin embargo desde el Partido Popular aseguran que el Partido Socialista se marca líneas rojas y luego las sobrepasa, haciendo referencia a que varios miembros del Ejecutivo dijeron en su momento que en ningún caso se podrían perdonar casos de terrorismo. En unos minutos escucharemos a Cuca Gamarra y a Óscar Puente defendiendo ambas posturas. Castilla y León promociona desde hoy en Fitur el liderazgo de la comunidad en bienes, patrimonio mundial en o gastronomía y turismo rural, con el lema Castilla y León, legado de España. Una feria que ha sido inaugurada hoy por los reyes de España y que durará cinco jornadas. A lo largo de estos próximos días la oferta patrimonial y el camino de Santiago francés se van a dar a conocer a través de dos espacios virtuales y de inmersión, recorriendo la ruta jacobea a través de sus monumentos más emblemáticos, en un viaje de luz, color y sonido, donde el visitante se va a sentir protagonista del viaje. Ahí ha sido precisamente donde el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha presentado los resultados del plan director de Camino de Santiago francés. Hemos aumentado un 40% el número de pernotaciones en los albergues de Castilla y León, pasando hasta más de 400.000, de las cuales casi el 80% corresponde a peregrinos extranjeros, ha resaltado el vicepresidente. El presidente, por su parte, Alfonso Fernández Mañoco, ha puesto a disposición de toda España el modelo de éxito de la educación en Castilla y León, a la vez que ha apostado por una EVAU única para todo el país. En el acto sobre educación de León ha contado con la presencia del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, y ahí mismo se ha anunciado que las comunidades autónomas del Partido Popular van a impulsar una evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EVAU, única común para este curso 2025, ya que, según ha dicho Feijo, no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. Según ha resaltado en León, esta propuesta camina hacia el sistema de igualdad de oportunidades que defiende su partido. No se trata de blindar las desigualdades, se trata de mejorar el sistema para acabar con las desigualdades. Se trata de blindar las oportunidades, pero no las desigualdades. Y por eso planteamos, vamos a seguir y vamos a extender a toda España los cursos de refuerzo y también la formación continuada de los profesores. Lo que ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto del país. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha calculado que las tarjetas monedero aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para que las familias vulnerables puedan canjearlas en determinados supermercados por alimentos u otros de primera necesidad y así deslegitimar las llamadas colas del hambre, dice, solo llegarán a unas mil familias con menores en Castilla y León, frente a las 47.000 personas que atienden los bancos de alimentos de la comunidad. Por otro lado, vio como inconveniente al preguntar por estos beneficiarios que no tienen acceso en el mundo rural a supermercados ni grandes superficies para hacer uso de estas tarjetas. En bancos de alimentos va a haber un reparto, el FEAD se acaba en marzo y es a partir de ahí donde entran en vigor estas tarjetas gestionadas por el Ministerio y a partir del año que viene habrá que ver cómo se gestiona, por lo que le digo, es competencia, en nuestro caso es competencia de las corporaciones locales. El cálculo que tenemos es algo más de mil, poco más de mil familias, de las 47.000 personas que recibían antes la ayuda de manera directa dos veces al año a través de los bancos de alimentos. Ha anunciado un fondo de dos millones y medio para las acciones formativas de 2.200 perceptores de la renta garantizada. Nicanor Sen ha reafirmado la apuesta del Gobierno por mejorar los recursos de la Policía Nacional con la incorporación de 192 vehículos al Parque Móvil de Castilla y León. El delegado del Gobierno ha presentado estos 192 nuevos vehículos para la flota de la Policía Nacional en Castilla y León. Ocho son eléctricos, 182 son híbridos. En su conjunto suponen una inversión superior a los 7,6 millones. Asimismo, se dota al cuerpo con los dos primeros drones de la Jefatura Superior y dos nuevas motocicletas. Esto no son palabras, son hechos que nunca antes jamás el Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional y por supuesto a nivel de la comunidad autónoma de Castilla y León, había contado con tantos medios y con tantos efectivos como los que tenemos en este momento. Y si antes hablábamos de ese aumento del 40% en las pernotaciones de albergues en Castilla y León, lo vamos a hacer ahora de esos establecimientos hoteleros. Anotaron en la región 8,5 millones de pernotaciones durante 2023, un impulso del 7,5% con respecto a las registradas en 2022. En España este aumento es del 8,4%. En el caso de los viajeros se elevaron un 6,3% hasta totalizar en la comunidad 5 millones de personas que pasaron por alguna de las nueve provincias. Estos son datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Por territorios las pernotaciones aumentaron en todas las provincias de la comunidad, con datos encabezados por Ávila, Valencia y Soria. La Confederación Hidrográfica del Duero calcula que desde el inicio del último episodio de Avenidas, el pasado lunes han trasladado 24 partes de aviso hidrológico a las distintas entidades y organismos implicados en medidas preventivas. Emitieron 292 avisos hidrológicos por situaciones de riesgo que afectaban a 41 tramos de cauces en la cuenca. Y el operador de bajo coste de trenes de alta velocidad, Oigo, ha desvelado que prevé llegar a Valladolid y Segovia en abril, con dos frecuencias diarias, una de ellas con conexión Albacete y Alicante. Así lo ha anunciado la compañía en Fitur. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Oscar Puente, ha invitado a los grupos políticos del Congreso a trabajar por un acuerdo de país en materia de infraestructuras para sacar su debate de la guerra política, independientemente del color y llegar a un mínimo consenso. Ha defendido que España es un país magníficamente comunicado por tierra, mar y aire. Pero también ha defendido el cambio de la ley de amnistía pactado entre PSOE y Junts para concretar en qué casos el terrorismo estaría afectado por la norma, al señalar que no se ha eliminado la línea roja, sino que se han puesto algunas cautelas. Ah, bueno, hay otro tema en este país. Fíjate que viene el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra, las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha avisado al PSOE que no hay terrorismo bueno y malo porque no se puede amnistiar en ningún caso y supone tomar a los españoles por tontos. Es más, ha dicho que con la amnistía el expresidente catalán, Carles Puigdemont, actúa como juez de sí mismo, declarándose inocente. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Hay terrorismo. Y el terrorismo no puede ser amnistiado en ningún caso. Más allá de que en nuestro país la amnistía sea inconstitucional, sea injusta y sea inmoral. Y más en este contexto de pago político a cambio de una investidura. Pero evidentemente no hay terroristas buenos y terroristas malos. No hay terroristas más terroristas que otros. Hay terrorismo. Este intento ahora del Partido Socialista de intentarnos explicar lo inexplicable, pues creo que es muy difícil de justificar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de Defensa, los astilleros de Navantia, Ferrol, de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada, que supondrá una inversión total de 439 millones de euros. Este buque supondrá una carga de trabajo de 3 millones de horas en los astilleros de Ferrol. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la jornada de 37 horas y media semanales que quiere implantar este 2025 será el suelo mínimo legal para todos los trabajadores y beneficiará a 12 millones de trabajadores, de hecho algo más de 1,6 del sector privado. Y empleados públicos ya disfrutan de esta jornada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ha revisado al alza en una décima el crecimiento del PIB real, previsto para 2023 hasta el 2,4% para 2024, prácticamente inalterado en el 1,7. Más asuntos. Un avión de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha estrellado este miércoles en la región de Belgorov, cerca de la frontera con Ucrania, con más de 60 prisioneros ucranianos a bordo, según ha informado el Ministerio de Defensa. Ya hasta aquí la información, les esperamos en el próximo servicio informativo.